Muy pero que muy buenas amigos de YouTube, amigos del retrovisor de videojuegos Bienvenidos una vez más al canal a un nuevo vídeo, un nuevo juego y un nuevo arcade clásico En esta ocasión el título clásico que os vengo a traer es un juego de naves, de avioncitos Es un shoot'n'up, pues bueno, pues con mecánicas muy clásicas Es un juego pues muy clásico, muy clásico dentro del género de los shoot'n'ups Y yo creo que es un juego especialmente indicado sobre todo para aquellos que se quieren iniciar en el mundillo del género del shoot'n'up Es un juego, pues bueno, que no es especialmente dificultoso Y bueno, pues es un juego creado por la compañía Seta Lo creó en 1989 y bueno, pues el juego tiene una licencia de Romstar, ¿vale? O sea, el juego es creación de, bueno, pues de Seta, como digo, pero bueno, pues es distribuido por Romstar Y bueno, pues es una compañía que no hizo grandes cosas en el mundo de los salones recreativos La compañía Seta, una compañía que se fundó en el año 1985 y bueno, pues que se disolvió en el año 2009 Tenía dos sedes, la oficial, la japonesa, la tenía en Tokio y la sede americana la tenían en Las Vegas Y bueno, pues al final se disolvieron Porque bueno, pues no tuvieron... No es una compañía dedicada exclusivamente a arcades Sino que es una compañía que además vivió mucho del mundo Nintendo Es una compañía que hizo para Estados Unidos un montón de periféricos para Nintendo Ha desarrollado juegos en exclusiva para Nintendo En Super Nintendo también ha creado alguna cosa Pero como digo, que son cosas poco destacables Con lo cual, pues al final, pues no acabaron de cuajar en el mundo videojuegos Sí que hicieron alguna cosilla en colaboración con Hudson Pero bueno, no llegaron muy lejos Como digo, en el año 2009 se disolvieron Y bueno, pues fueron picoteando Llegó un momento que llegaron a ser muchas empresas formando una Y al final, pues eso se fue al tacho, como digo Dentro del género Sudden Up, que es el que nos ocupa hoy Tenían cuatro títulos Luego el resto, pues tenían juegos de Mayón Y tenían juegos así de... Tenían un juego de Golf Pero juegos así bastante mediocrillos, ¿no? No es que los juegos de Sudden Up que tenían esta compañía Pues que fuesen la gran maravilla, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que... Que bueno, pues para iniciarse Yo creo que hacían juegos... Por lo menos este Arbalester Es bastante recomendado No me enrollo más Le vamos a dedicar el vídeo A alguien que no le dedicamos juegos hace tiempo Que va a ser el grandísimo Eusebio Priego Y tengo por aquí otro Jonathan Delgado Jonathan Delgado es otro artista Que bueno, pues que también hace tiempo que no le dedicamos nada Y como es un juego que no tenía peticiones indicatorias Que no estaba en la lista de peticiones Que tenéis justo debajo de la caja de comentarios Pues como nadie había pedido este juego Pues se lo dedico a estos dos Que les vale cualquiera Bueno, pues sin más ni más Que no me enrollo más Que ahora mismo os explico cómo se maneja esto Muy sencillote Y vamos, que jugamos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tanucas por las que dispara la el submarino no pues bueno pues no no te disparan más veis que se levanta una compuerte salen unos cañones bueno pues en cuanto te cargas todos los cañoncitos que rodean al submarino automáticamente automáticamente se ya dejan de disparar pero cuidado con esos misiles que son que son buenos que son como digo persecutores y cuidado con estos aviones procurar no dejarlos escapar sobre todo cuando estéis mal de ítems cuando no tenéis potencia de la nave porque esos aviones son los que os van a dar las mejoras de vuestra nave vale como digo el orbe amarillo que pone la l pues es el long o large que es el que hace que nuestra nuestro disparo secundario la bombita esa que veis que explota en el suelo que hace una onda expansiva bueno por lo que hace es que llegue un pelín más lejos se puede mejorar yo creo que una vez más a partir de ahí yo no noto mejora en el disparo veis ahí he utilizado justo la la magia anterior que han sido unos avioncitos que vienen dando vueltas bueno pues eso prácticamente le hace cosquillas a los enemigos y bueno pues aquí mucho cuidado volvemos otra vez a lo mismo hay un montonazo de submarinos de estos disparan yo a la mínima que veo que hay mucha mucho misil en pantalla cojo y tiro la bomba aquí si no si no sacáis al submarino en pantalla no os dispara yo por ejemplo pues voy de parte de lado a lado barriendo la pantalla pero bueno no soy un gran experto de este tipo de juegos así que bueno pues yo lo que hago es ir barriendo de punta a punta y con eso pues me la voy pasando y si veo que hay mucha mandanga en pantalla pues tiro un bombazo y a volar y nada y ahora vamos a la siguiente ya no queda nada fase 6 enseguida va a ser cuando me maten y me van a matar las dos vidas seguidas porque tenemos pues eso las dos vidas más la que estamos jugando y bueno pues me va a costar un disgusto porque me va a matar una vida ya no lo veréis ya no lo veréis como porque me quitan la segunda me la quitan inmediatamente después bueno pues como estáis viendo sigo teniendo cinco rayos amarillos que son cinco tipos de bomba diferentes es el este es el rayo naranja este si lo tiro automáticamente lo que vienen son los avioncitos estos que quedan vueltas como veis en cada pantalla suelen dar con bastante alegría los avioncitos estos paralelos aquí en esta pantalla tenéis que tener cuidado porque de vez en cuando aparece algún enemigo por la espalda pero bueno tampoco son la gran cosa y como veis con el disparo este verde pues bueno el rayo este verde que disparamos que es la p el disparo principal potenciado que hay que potenciarlo bastantes veces no son cinco o seis veces la que hay que potenciarlo pues bueno pues es cuando 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 tienes este disparo que bueno pues los enemigos te duran bastante bastante menos aquí viene este super mega portaviones bueno portaviones tampoco es un super mega barco criminal que bueno pues que nada hay que írselo cargando mucho cuidadito con asomarse justo en el frente de los cañones que disparan y bueno pues ya está este no es tampoco muy complicado si veis que la cosa se os lía bombazo que te crió y ya está pero bueno en principio pues irse acercando y con las navecitas estas laterales podemos irle dando algún toque a los laterales es una pena que el juego por puntos no no debidas extra porque si no pues te invitaría pues a destrozar más partes de la nave a destrozar todo con alegría pero bueno tampoco hay grandes zonas interactuables en el juego porque bien es cierto que por el agua o por el suelo pues salen muy pocos enemigos que tengamos que matar con nuestro disparo secundario con lo cual ese disparo secundario pues tiene poco poca chicha no le falta bueno le falta protagonismo no quizá y los escenarios por bueno pues tampoco son excesivamente destruibles no entonces pues bueno pues tampoco tampoco tienen gran protagonismo los escenarios porque en casi todos están llenos de fases de agua el agua como veis pues es estática es el único efecto que tiene así un poco dinámico es la estela de los barcos que vienen por ahí y bueno posee la mini explosión esa que hacemos que tiene el mismo el mismo efecto y el mismo spray cuando disparamos en agua que cuando disparamos en tierra no sale esa bomba de agua que aunque la disparemos en el desierto sale la bomba de agua no bueno pues como digo pues no es tampoco la grandísima cosa pero bueno y como veis pues ya llegamos a la fase 7 aquí creo que va a ser aquí donde me matan creo que es aquí donde me va a matar en esta pantalla ya te digo que no que no lo recuerdo bien tenía que haberme visto la partida antes pero bueno me da lo mismo total para comentaros el juego pues yo creo que tampoco iba a abordar muchas cosas a ver exactamente en qué punto me matan cuando me maten os lo comentaré y ya está el resto de ítems pues bueno pues los cojo si se me van cruzando en el camino sino pues nada en esta pantalla tenéis que especialmente cuidado con estos helicópteros que no se quedan quietos sino que os van persiguiendo y como vengan varios en pantalla pues dejan la balita que bueno no es una bala excesivamente rápida pero bueno van rodeándote y cuidado con los aviones espía esos que disparan un chorretón de balas no os quedéis en su línea en su vertical porque los tíos disparan pues un montón de balas y hay muy fáciles que os maten aparte ellos suelen bajar describiendo una trayectoria en diagonal entonces si tú vas acompañándolo pues él te va a soltar las balas y parece que las balas te persiguen pero no te van a perseguir sino que lo que te queda es quitarte para el lado contrario donde disparan con el disparo este todo es mucho más sencillo el problema está en el momento que te quiten una vida en el momento que te quiten una vida pues ya a partir de estas pantallas la cosa se complica se complica por el hecho de lo que os decía antes no a mí me van a matar una vida y me van a dejar en calzoncillos voy a perder todas las bombas que tengo tengo un montón de bombas acumuladas pues las voy a perder todas y lo que me va a pasar va a ser eso que automáticamente voy a resucitar voy a empezar con con ninguna bomba entonces voy a salir me voy a haber apurado voy a tirar una bomba y no la tengo y automáticamente pues me matan o una segunda vida que bueno pues que por los pelos no ha sido que no me superase el juego entonces pues bueno pues si hubiese tenido esa bomba pues la podría haber tirado habría salido de esa situación posiblemente a lo mejor me hubiesen matado 200 metros más adelante en el juego no pero bueno pero por lo menos tenía esa posibilidad no de defenderme teniendo las bombas yo aquí es una cosa que no entiendo por parte de la compañía seta a la hora de hacer este este juego qué finalidad tiene que te maten en la primera pantalla con siete bombas y te respawnean automáticamente con las siete bombas que tenía justo cuando te han matado sin embargo llegas a la última pantalla te mata aquí te lo quitan todo pues bueno te quitan la potencia de disparo te quitan las bombas te quitan todo que quería hacerlo más difícil pues hombre sí me parece me parece que lo hacen lo han hecho si el objetivo era hacerlo más difícil me parece que lo han conseguido pero también lo han hecho bastante más injusto porque me parece que no es justo no algún tipo de en general en el 90% de los juegos de aviones de naves de sutera en el momento que te matan tú a lo mejor tenías 20 bombas pues las pierdes todas pero por cada vida que tienes tienes tus tres bombitas vale con eso ya más o menos pues te vas gestionando te vas defendiendo hasta que te puedas rehacer que no te llegan esas tres bombas para defenderte pues oye amigo mala suerte pero pero bueno tampoco es normal que te maten y te revuelvan a las 20 bombas que tenías antes entiendes entonces pues bueno pues es una cosa que bueno no acabo de entender y ni tampoco me acaba de gustar en este juego no pero como digo el juego para pues bueno para iniciarse en el mundo de los juegos de avioncitos pues no está nada y como digo pues tenemos tres tipos de bombas diferentes teníamos el rayo azul tenemos ahora mismo activo en pantalla el rayo naranja y cuando se gasten esas dos bombas que veis ahí del rayo naranja pues bueno pues automáticamente pasaríamos a la vez ahora está la siguiente la siguiente bomba activa pero vamos que ya ha tirado las dos bombas estas del rayo naranja y ya me he cargado al jefe este así que no va a ser en esta la que me maten me matan en la siguiente bueno no faltará mucho para que me maten después de matar cada jefe esto también es importante automáticamente tenemos que recorrer otro pequeño trecho hasta llegar a la base donde vamos a aterrizar el avión o sea no es que matas al jefe y ya te has pasado la pantalla no todavía te queda un trocito más de pantalla para llegar hasta hasta la base entonces pues bueno pues eso pues puede a lo mejor complicar un poquito las cosas porque a lo mejor pues si te matan ahora en este punto de que has matado al jefe final y llegas a la base pues bueno pues al final no te vas a poder rehacer porque no hay enemigos que te vayan a dar mejoras de arma con lo cual si te matan en ese trecho posiblemente no puedas salir de aquí sí pues mira veis en la octava fase en la octava fase va a ser cuando cuando la lío bueno la lío me la lían y ya está he llegado hasta aquí sin morir también tengo que decir que esta partida era la primera vez que me llegaba estaba a fase 8 la mayoría de las veces se me acababa todo en la pantalla de los submarinos y fíjate que ahí se me ha caído una vida pues fíjate que no tengo bombas no tengo bombas y aquí en esta parte de aquí yo voy a tirar una bomba porque veo que se me complica y no la tengo y ya me he quedado en calzoncillos por suerte he podido coger esa P que bueno pues me ha mejorado un pelín el disparo pero ahora las voy a pasar canutas hasta hasta el final del juego habéis visto pues ahora fíjate todo lo que me queda aquí es cuando tengo que empezar a aplicar pues bueno pues el tinglao este de que enemigo que no está en la pantalla enemigo que no dispara hay un montón de tanquetos por la carretera de la derecha que me van a disparar y por el medio viene ese barquito y por la izquierda todavía hay más torres o sea que el disparo y encima vienen todavía estos aviones volando esta parte se me pone infernal y tengo que pasarla automáticamente en calzoncillos porque la máquina me ha querido dejar así el juego me ha querido dejar en pelotas fíjate todo lo que viene esto ya es la fiesta de la espuma viene un montón de enemigos tanques por el suelo tanque por todos lados todo el mundo dispara aquí aquí menos mal que por lo menos consigo un poco de mejora de arma ahí consigo la primera bomba que ahí consigo otra más o menos me voy haciendo un poquito porque es que me parece absolutamente injusto la segunda vida que pierdo yo ahí me acuerdo perfectamente que es que yo estaba tirando el botón de bomba y yo no me había dado cuenta de que no tenía ninguna si me han matado una vida pues hombre alguna bomba me tendrás que dejar no me dejes en pelotas bueno pues en pelotas me dejaron aquí en este juego sin embargo te matan en la segunda pantalla y automáticamente resucitas con todas las bombas que tenías no 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 entiendo yo ese detalle aquí yo estaba entre el cabreo supremo en esta pantalla yo en este momento ya estaba con vamos que me temblaban los tobillos te lo digo porque digo yo estoy en la pantalla que no he estado nunca nunca ha estado en esta pantalla no tengo prácticamente nada no tengo ni mejora de disparos ni bombas ni nada y se supone que tengo que intentar acabármelo con las armas que me han dado aquí no bueno ahí mejor otra vez el arma este arma no me gusta absolutamente nada que es como una especie de disparo que se explota y sale disparos en diagonal y fíjate en esta pantalla en la fase 8 automáticamente te salta la 9 pero no hay ninguna transición o sea como el resto de pantallas que termina la pantalla 4 te cargas al jefe y automáticamente empiezas en la siguiente fase 5 no no aquí entre la 8 y la 9 automáticamente es la misma pantalla o sea no hay no hay paradinha vale no hay paradinha bueno pues ya tengo una bomba de rayo azul y ya estamos muy cerca muy cerca del jefe final así que bueno pues es un juego que además encima es larguillo vale son sus 20 y pico minutos para acabárselo así que bueno ahí hemos mejorado y ahí volvemos a recuperar el láser yo creo que sin el hombre sin el láser verde hubiera sido este hubiera sido superable el juego igual pero hubiera costado bastante bastante más porque el jefe de final bueno no es que es que sea extremadamente complicado pero aquí por ejemplo pues tenemos un montón de helicópteros de estos que nos persiguen tenemos aviones de estos que también dan vueltas los tanques del suelo hay un montón de torres que disparan aquí con el disparo normal es complicado es complicado pasárselo hay que intentar llegarse aquí pues bueno pues con él con el láser este si me lo llegan a matar aquí ya bueno si me llega a matar ya directamente ya no sólo no me reago sino que es que estoy con él con el pellejo directamente como habéis visto pues son dos vidas más la que jugamos y estamos ahora mismo con la que jugamos y porque la máquina ha querido robar pude haber repetido la partida y haberlo hecho un poco mejor para intentar pues bueno pues a lo mejor pasar el juego sin morir pues sí pero mira me gustó ésta por el rollo de lo épico de rehacerse cuando la máquina me acaba de robar a manos llenas y fíjate me cruzado ahí con ese avión espía pasarlo si queréis a cámara lenta y veréis como el avión va hacia la izquierda yo voy hacia la derecha y justo me dispara la jeta en todo el bigote me ha disparado el tío me pudo haber matado perfectamente ahí aquí hay un montón de tanques que evidentemente si no tuviésemos el disparo este láser tendríamos que ir más cerca de ellos tendríamos que echarnos encima de ellos para matarlos con el disparo secundario por esto os digo que sin este disparo yo creo que esta pantalla ya no sería posible fijaros que aquí me dispara todo el mundo tiene una bomba recupero esa más o menos me voy haciendo tenemos ahora mismo 2 millones 308 mil puntos bueno como como anécdota porque como veis pues bueno pues no nos han dado vida extra por ningún lado desconozco si en algún punto del juego puede haber alguna vida escondida yo creo que no me ha dado disparar a todos los sitios así que así que no vamos a entender que no hay vidas extra en este juego y aquí ya empieza ya lo que es el jefe final del juego que son estas torres que están en el suelo algunas están en el agua mucho cuidado con cruzarse con los helicópteros estos fijaros la cantidad de balitas que disparan no son muy rápidas como digo pero bueno pero nos la pueden liar en cualquier momento vale y ahí ya estáis viendo pues bueno pues que empiezan ya unos cañones brutales no corráis no corres para los los ítems de pantalla porque es tontería al final los ítems van a acabar llegando hacia donde estáis vosotros tardan mucho en desaparecer entonces pues bueno pues no merece la pena y sobre todo si vais potenciados como vamos ahora pues bueno pues no merece la pena perder una vida por por acercarse para coger una p que te va a dar puntos puntos que a la postre como digo pues no sirven absolutamente nada más que pues para para demostrar la hazaña de que has llegado a esos puntos y bueno pues como veis hemos ido matando puntualmente cada torreta que tenía a los lados el jefe y automáticamente ya con el disparo este esto es un paseo fijaros que no me ha durado absolutamente nada he llegado al tío le empezado a disparar y bomba y ya está no sé cuántas bombas le he tirado una me parece pero vamos con dos disparos del rayo láser ya ya estaba el tío fresco fijaros la onda expansiva del del pepinazo que ha pegado y bueno pues aquí están los creadores de este juego el productor fujimoto y bueno pues las gracias especiales a todos estos de de seta como digo pues fue una compañía que bueno pues participó mucho del mundo nintendo no entre los 80 y los 90 pero bueno tampoco fue una compañía que que fuese muy reconocida en el mundo de los videojuegos no gozaba de grandísimo prestigio en el mundo de los arcades pues tendría como mucho 78 juegos no tenía más y bueno pues tenía cuatro arcades de estos de naves uno de mayón uno de golf y poca cosa más y bueno grabamos las iniciales aquí espero traer todos los todos los juegos que tiene seta espero poder traeros algún día aquí al canal aunque sólo sea por la anécdota no por por verlo lo que hacía esta gente no que bueno hay juegos que son reguleros los de mayón no me pidáis que los juegue porque no tengo ni idea de cómo se juega el mayón pero pero bueno pues por ir viendo lo que hacía esta gente pues bueno pues merece la pena traer de vez en cuando algún juego de estos y y bueno pues espero acabarme los el resto de los de los juegos de naves que tienen esta compañía así que así que bueno no sé qué tal se me darán no sé si son muy complicados o no todavía no me metido con ellos pero bueno poquito a poco espero que os haya gustado y este ha sido el vídeo de hoy y nos vemos el próximo juego y el próximo vídeo amigos un abrazo cuidados chao chao